Los diablitos ya llegaron a la fiesta de Santiago Para acompañar al pueblo que anda promesas pagando Ay, 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 pañuelos y espejos brillan en el día Ay, 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 se pagan promesas bailando en la vía Se oye el canto de la gente y todo el mundo los mira Porque quieren que ellos bailen junto a la muerte de Kirina Ay, 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 ahí viene esa flaca con su gran tijera Ay, 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 si no me le corro seguro me lleva Los promesantes vienen bailando agradeciendo por los milagros Hay quienes vienen por devoción Y ahí vienen otros que yo los conozco Que solo se acercan por jugar y porque te importa la tradición Azul! Último! ¡Gracias! La fe en Dios siempre es más fuerte De cualquier culto a un humano Es el creador del mundo Dos otros simples mundanos Ay, 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 porque la arrogancia y el pilde se entrenó Ay, 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 colmán de Oropel el camino al infierno Todos somos a los gusanos El más suculento almuerzo Pero sin embargo andamos Dándonos la de los gruesos Ay, 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 el diablo echa leña al fuego para que arda Ay, 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 nadie se va de esta vida sin pagarla Los promesantes vienen bailando Agradeciendo por los milagros Hay quienes vienen por devoción Y hay vienen otros que yo los conozco Que solo se acercan por cuar y por fiesta y por la tradición ¡Fui! ¡Arriba! ¡Fui! 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 ¡Fui!